Ya me curé de las heridas que dejaste en mi cuando te marchaste De los recuerdos que me desvelaban solo por pensarte Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras Porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía Ya me curé de aquellos besos con sabor a engaño que tú me dejaste De las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras Porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós Ya me curé del desengaño de mi corazón Solo por quererte, solo por amarte y luego extrañarte Ya me curé de aquel vacío de tu soledad Ya me curé y solo espero nunca verte más Ya me curé, ya me curé, ya me curé Pues finalmente te olvidé Ya me curé de aquellos besos con sabor a engaño que tú me dejaste De las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras Porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós Ya me curé del desengaño de mi corazón Solo por quererte, solo por amarte y luego extrañarte Ya me curé de aquel vacío de tu soledad Ya me curé y solo espero nunca verte más Ya me curé, ya me curé, ya me curé Ya me curé, ya me curé, ya me curé Ya me curé, ya te olvidé de mi mente te borré Ya me curé, ya me curé, ya me curé, ya me curé Ya me curé, ya me curé, ya me curé y te olvidé Lo que yo pase contigo no me vuelve a suceder Y te lo dice Cuánto rico, power, boom ¡Dile Gatti! Este flaquito, calvito bonito no lo supiste querer Por fin ya te olvidé Por eso tú estás llorando en tu casa y yo me fui pa' la rumba otra vez Por fin ya te olvidé Que la mentira de tu amor me zafé, me solté, me libré Por fin Por fin ya te olvidé Por fin ya te olvidé Por fin ya te olvidé